¡Suscríbete! 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 y el segundo la corredor de la ley es el segundo la opción de los autos indicado que el peruco cae un lado de su lado sin dobleza hay un corredor en la segunda base rápido se va a quedarlo no hay aún hay dos carreras adentro se empata el partido se empata el partido a tres pulgados otra vez cero por cinco es un nuevo lanzador por el equipo de Boston llegó el lanzamiento le dio las cuatro malas aquí para Franco pasa el monte gratis que es malo que fue se empató el partido está tomando a Franco pelota puro para parte los hombres y se duven ahí en primera no allá ¿sabes? se va a tener una ventura el partido 2.6, 3.5 la ventura no vieron sonidos no vieron a la ventura amador yo voy a saber cómo haces que no está aquí no vieron a buscar la ventura la gente que sólo viene aquí con la gente. No sé qué puedo hacer. No solo es el que se va a pasar, el tipo de cosa. Es el gobierno de los pocos. Está bien. Está bien. Vamos a ver qué tal. Ya sabemos cómo va. Vamos a ver. Vamos a ver qué es el corte. Estaba pensando que estaba allí. Iguales a mí, no vamos a hacer con ti. Iguales a mí, no va a estar solevado hacia adelante. Ya va pegadito de la pared. La cantura se le prende por dos. Lujos a la tercera, no se cuidan. La tercera hay que ir tranquilos. Tenemos lesiones en el turno. Baste aquí elevado el encima de sacrificio porque se va hacia la tercera. Va hacia la potencial cadena del gane para el equipo de Tanaño. Ya está. Vamos a hacer las Latina. Están preparándonos un baño para lanzamiento, el equipo de Tanaño. La barra tiene la posibilidad de oro. El partido puede terminar de una y otra manera. La delgada está en tercera. Dos. Porque hay un pan a un solo bajo. Un alabón. Todo el mundo tiene el teléfono en sentido. ¡Vivo! Llega al lanzamiento. Para dar una pegada a una bola. Así que trae ese posteo. Osorio lanzando. Vamos sin dar el posteo. Llega al lanzamiento que vamos. Está encantado. Emocionante partida. En este momento. Osorio. Por el tiempo que le hizo. ¡Sveni! ¡Trauncaza! ¡Final! ¡Era donde la regla llegó a la hora. ¡Se acuerdan! ¡Llega al lanzamiento! ¡Hay un nuevo acuerdo! ¡Qué padre que nos da! ¡Nosotros! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.